Seguimos para adelante y hay que hablar de fichajes que al menos sí que han salido bien para el Elche Club de Fútbol y que están ahora mismo en los laterales. Lo comentábamos a modo titular Laterales from Colombia en nuestras reuniones previas en las que organizábamos los temas a tratar y es que Mojica y ahora Elibelton, aunque el caso de Elibelton está todavía más reciente, pero parece que sí que, entre comillas, solucionan el problema que tenían Elche en los laterales porque están dando el nivel más o menos esperado. Pablo, ¿quieres? Dale, dale. Bueno, yo, es verdad que la acción del penalti, me parece que Mojica está mejorable, vamos a decirlo así, sí, ha recibido un poco, pero también es verdad que el salto cualitativo en comparación con lo que teníamos antes, es que o bien, bueno, no había un especialista cuando jugaba Josema o no había un futbolista, que me sabe mal decirlo, pero es así. Había un coro y una silla. Sí, sí, en resumidas cuentas, no había un futbolista con nivel para primera división que era Sánchez Miño y no había un especialista, que era Josema, que cumplía, pero con carencias, lógicamente, en ataque, que bastante ha hecho cuando se le ha pedido al chaval. Dicho esto, yo creo que Mojica tiene que dar más en defensa. Yo creo que sigue habiendo océanos en esa espalda que tiene que estar seguramente más atento, no sé si es una cuestión de ayuda, seguro que Escriba está con ello, porque en ataque ayuda mucho, cumple y aporta. Y antes de ir con Eli Belton, si queréis, terminamos de dar. No, pero digo que tú cuando fichas a Mojica sabes lo que hay. Sí, insisto, a mí me parece un salto considerable. Pero Mojica lleva muchísimo tiempo siendo el futbolista que es hoy en día. De hecho, el gol del ascenso de De Nielche, que lo marca Peremilla, cubre a Peremilla. Sí, sí. Mojica, realmente hablamos de un especialista en el lateral izquierdo, es más un carrilero izquierdo que también te cuenta, bueno, pues eso, que no tiene ese tercer central izquierdo a sus espaldas. Son cosas que tiene que ir cogiendo, claro. Pero precisamente eso, que sea un carrilero que tenga tanta profundidad, permite en ocasiones, por ejemplo, que Fidel pueda no siempre estar en la banda, tener conducciones, hacer creación en el centro, ayudar. Y eso sí que viene bien. Tú cuando tienes a un Mojica en la banda izquierda es que a veces no hace falta doblarle, él va a estar ya delante, ¿sabes? Entonces, la profundidad y Fidel, que tiene mucha calidad, puede ayudar en otras tareas. Pensivamente es un cañón. Eso que dice José Alberto, ayer pasó mucho. Vimos a Fidel muy activo haciendo diagonales hacia el centro con esa calidad que tiene él y que está demostrando. Yo coincido con Pedro en que defensivamente Mojica puede y debe mejorar, pero la diferencia con lo que había antes para mí es abismal. Es decir, medio en un verso, en medio. Porque, a ver, Sánchez-Miño, dentro de... Vamos a separar. Sánchez-Miño, dentro de su calidad como futbolista, todos lo pudimos ver. Es cierto que Almirón le mareaba porque lo ubicó en 4 o 5 posiciones distintas en los 20 partidos que dirijo Almirón al Elche. Bueno, 20, algunos más ahora mismo, no tengo la cuenta. Y bueno, con él, que los 20 minutos que jugó fue para hacer dos filigranas y poco más. Creo que el objetivo que era... ¿Parece que no reís o qué? No, no, es que no me río porque me produce más misterio la figura de Coné. Es acojonante. Un jugador que le cuesta lo que le cuesta al León con ese potencial. Yo estoy convencido de que el chaval no quería. No quería, pensaba que iba a ser aquí Roberto Carlos, que iba a jugarlo todo sin entregarse los entrenamientos. No sé qué pasó ahí, obviamente falta mucha información, pero tú lo veías jugar. Almirón es verdad que no le tembló el pulso para ponerlo y sacarlo cuando no le funcionaba. Ahí hay que destacarlo. Pero de verdad que, sobre todo para gente como Nico Rodríguez, que bucea mercado, que se apunta este tanto de pescar en el Olympique de León, que te pase esto, me parece un misterio, un expediente X total. Lo que es el fútbol, ¿eh? Porque tú lo piensas bien y dices, hostia tío, un tío que viene de triunfar, entre comillas, en Francia, en un equipo mediocre, le da el salto a otro equipo más fuerte. Sí, que era el suplente de Mendy, el Real Madrid. Llegó al León para suplir la marcha. Eso es, lo ficharon recto al León. Y dices, se gasta en un pastizal el Olympique de León en ese tío, luego tuvo una lesión, bla, 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 llega aquí y dices, joder, ojo con el leche, que ha fichado un tío que va a jugar Champions, papá, 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 y luego pasa lo que pasa. Y luego, el caso contrario, está el Ibelton. Un tío que cuando lo fichan, dicen, ¿quién cojones es este tío? Encima, en un ambiente súper enrarecido, en el que se termina el mercado de fichajes, aquí no hay fichajes, la gente cabreada como una mona, ya nos poníamos todos en lo peor, nos vamos a la mierda, no llegamos, no plegamos, pobre. Venga, iba a ser un mudingalle, a lo mejor entrenar y no iba a jugar. Luego pasa un mes o así, vemos que no entran casi inconvocatorias. Este tío, sí, los que se han ido, encima, hace la comparativa de los que se han ido, el nivel que tenían, este tío que viene de un ambiente más o menos futbolístico parecido, te espera lo peor. Y luego, sin embargo, el día de su debut, nos quedamos todos... Contra todo un Sevilla. ¡Ojo, eh! Claro, claro, contra todo un Sevilla. Pero que luego siguió rindiendo en los siguientes partidos, y el otro día contra el Betis, pues estuvo correctísimo, 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 y es un futbolista muy a tener en cuenta, ¿eh? Que el Eche, es lo que decíamos, ha ganado muchísimo, solo con el refuerzo de esas dos posiciones. Porque en los centrales, más o menos, José Más estaba bien, Gonzalo Verdú siempre da el máximo, y sin embargo, ahora se le suma también Dani Calvo, que es un soldado que ha recuperado Fran Escribá para la causa, y que encima te está marcando goles. Los fallos que tenía al principio de temporada, olvídate, no los está teniendo, muy solvente. Ese físico que tiene le ayuda mucho, muchísimo. Y bueno, pues yo creo que es una de las claves de este Eche de Escribá, esa solidez defensiva, con esa conjunción de todos estos fichajes. Es que con el Ibelton Palacios, pasa algo similar como con Mojica, que habéis comentado al principio, que quienes estaban en esa posición, pues estaba Zifu, que viene del Málaga, de segunda división. Entonces, vamos a hablarlo claro, no tiene nivel para un equipo de primera división, por lo menos de lateral, de lateral derecho. Yo discrepo, pero discrepo entre comillas. Luego ha jugado Barragán, que Barragán sí, muy experimentado, tiene buen centro, de hecho, ha dado tres asistencias incluso, pero ha cometido bastantes errores también, claves en algunos goles. También ha probado lo de Jossan de carrilero, pero Jossan atacando muy bien, pero defendiendo, pues no, lo suyo. El Ibelton, pues que al final es un jugador que fijaros, salvando mucho las distancias, pero voy a decir que me recuerda, ya que lo habéis mencionado antes, a Mendy, de Madrid, pero en el otro perfil, por su condición física, porque por el físico, defendiendo es un monstruo, no hay quien se vaya de él, y atacando, aunque no tenga regate, desborde, simplemente el físico que tiene le hace llegar al final y poder atacar y ser un apoyo más. Y un cañón. Sí, yo estoy con vosotros en que yo creo que mezcla lo mejor de Cifu y de Barragán, que a Barragán, bueno, pues ya con una edad, con años de experiencia, se le da por hecho ese oficio que muchas veces a lo mejor, sin embargo, se ha echado de menos, esa falta contra el Valladolid, cómo defiende el gol contra el Granada, no sé si fue Puertas, o, bueno, en ese segundo palo, y la intensidad de Cifu, esa presión, esa velocidad. Yo me quedo con Kelly Belton, no se está equivocando, está siendo práctico, está tomando buenas decisiones, y ahora mismo es el lateral derecho titular de Escribá, que para un especialista defensivo como Escribá, son palabras mayores, el afianzarte ahí en un lateral derecho, como decís, con, bueno, pues con compañeros, con Barragán, en este caso, con experiencia en primera, con Cifu, que es verdad que puede ser más carrilero, bueno, pues sorpresa muy positiva, la de Palacios. El Ipuerto, que le llaman. El Ipuerto. O bueno, también creo que fue a Elche enfurecido, leí en Twitter, el Imesi. Bueno, a ver, son palabras mayores, pero evidentemente sabemos el contexto en el que se dice esto. Yo coincido en lo que decís de el Ibelton, sobre todo en la seguridad que aporta. Cuando llegó, lo comentaba Pablo, cuando llegó el Ibelton al Elche y se anunció su fichaje, todos nos preguntábamos, pero en un lateral derecho, teniendo a Cifu y a Barragán, además en un contexto también en el que el lateral derecho, digamos como posición, no era del todo segura debido a los cambios de Almirón y demás, decimos, pero para qué traen a este jugador, pero bueno, el futbolista llegó, ha trabajado con paciencia y la oportunidad la ha llegado con Escriba y la ha aprovechado y yo creo que ahora mismo difícil es que lo saquen de ahí. Ya tiene que encadenar un par de partidos malos o que tenga una lesión de cierta gravedad para que alguien le saque de ese costado derecho porque está dando argumentos para confiar en él. Yo me quedo sobre todo con la seguridad que aporta. Igual, para subir al ataque no es tan incisivo como mojica, pero la parte buena de eso es que su costado difícilmente lo descuida. Tiene buena zancada, tiene potencia, cubre muy bien la posición. Yo creo que es un fichaje para lo que es el nivel de leche bastante aceptable. A ver, es que seamos francos, o sea, es un fichaje hiper random. Sí, sí, sí. Como decíamos antes, el mercado estaba cerrado, la gente cabrea como monas y llega un tío que se llama Eliport, Eliport iba a decir, Eliberton, que lleva la tira de tiempo sin competir, sin equipo. Es que eran muchas, muchas dudas, ¿eh? Y yo, yo soy sincero, yo fui el primero en criticarlo y dije, bueno, va, me centré y dije, que juegue y a muerte con él. Claro, luego que pasaban las semanas y no jugaba. Y dices, aquí huele raro. Bueno, al final, mira, nos la manamos. En esa mochila de Almirón que hemos cargado todos de, bueno, de cosas que no he hecho bien, bueno, pues hay que apuntarle el tanto de detectar ese problema en la plantilla, de que no le daba con Barragán y con Cifu y traer un tercer hombre al lateral derecho y saber que con un tipo que te defendiese, que no te perdiera la marca, ya iba a ser un refuerzo más que un fichaje y, bueno, pues este es un punto.